Hola amigos, los invitamos a que se suscriban dando clic en el botón que aparece en la parte izquierda de su pantalla. Bueno y queremos hacerle la invitación a todos, recuerden que nuevamente estamos lanzando nuestros kits y estos los van a poder adquirir a través de nuestra página de internet www.variedescarol.net Para este mes tenemos 3 kits, Adri, cuéntanos los kits que tenemos para todas las personas que nos están viendo y que los puedan adquirir. Como dice Caro, los pueden adquirir súper fácil porque recuerden que tenemos despachos dentro y fuera del país. Tenemos el kit que viene con fósil, herraje dorado para una preciosa pulsera, tenemos las pandoras que siempre han sido utilizadas en pulsera pero también los podemos utilizar de otras maneras con las borlas que están muy de moda y por último tenemos un kit de Indian Glass que es una piedra espectacular la cual ustedes pueden combinar con todo. Tenemos herrajes, tenemos borlas, de modo que los esperamos y esperamos sus pedidos entrando a nuestra página www.variedadescarol.net Y recuerden que pagando un solo envío van a poder adquirir los 3 kits del mes. No se pierdan esta gran oportunidad. Chau, chau.